Los dos de la derecha es la Torre Mayor y la Torre Reforma, y el de la izquierda es el Banco BBVA. Estamos viendo aquí. Muy bonito que está la Ciudad de México, no hay mucho tráfico, pero es muy bonito. Esta es la Avenida Reforma, sí, la más emblemática. ¿Qué es la Avenida Reforma? La más emblemática incluso del país. Allá viene, ya vamos a pasar el ángel de la independencia. Oh, ya se acerca. ¿Bolsa de valores? Sí. Aquí. Oh, ya vamos a llegar el ángel de la independencia. Sí, ya se está mirando de aquí, ya. Oh, ya se me va a traer mi mujer. Se mira el chico. Se mira el chico. Se mira ese cosa en rojo. Bueno, vamos a ver. Yo viví aquí en la Ciudad de México. Ah, bueno, ¿está bien? Mira dónde están acostadas esta gente. En el sol ahí. Ya está bonito. Esa es la Embajada Americana. Oh, ¿qué es la Embajada? Ahí el edificio plano. Sí, el segundo hotel. En la habitación de mi mamá. Miren esto, qué lindo. No, Dios mío. No hubo otro mejor regalo que esto que me está dando mi hija y mi yerno, de verdad. Gracias, mami. Gracias, mi amor. Te agradezco tanto. Espero que te la pases muy bien. Esto va a ser un día inolvidable. El año está muy hermoso. Oh, sí, esto sí. Está muy bonito, muy bonito todo. A ver, presta. ¡Wow! A ver. Mira, bebé, marita. A ver, pasa para qué. Mami. Ya llegamos, empezamos a caminar. ¡No, hombre! Esto sí está de luz. Nunca había estado yo en algún lugar así. De verdad, se los digo, gente. De verdad, amigas. Nos tocan patas y pantuflas. Yo, de nosotros sí, tenemos pantuflas. Mira el baño, el rumón. Es Dios santo. Muy bonito todo, de verdad. Gracias a Dios. Vente. Que Dios es muy grande y muy digno. Y que ustedes tuvieron, que les puso eso en su corazón y todo. Muy bonito todo. Miren, les voy a enseñar la vista rapidito, nada más, para que miren. Ay, porque a mí me encanta, a mi esposo le encanta que los cuartos siempre tengan una vista. Mira, el ángel de la dependencia. Estas ventanas están un poco sucias, pero ahí se ve un poco. No más pueden ir. Mira qué tan grande la ciudad. Está muy hermoso todo. Mira, la vista que tiene, ¿verdad? Sí. Wow. Se mira toda la ciudad. Sí. Dicen que este hotel es ahorita uno de los hoteles más altos que tienen aquí en la Ciudad de México. No sé si es cierto, a mí no me crean, es lo que me dijeron. Pues sí se ve muy alto, ¿eh? Estamos en el piso, piso 26. 26. Sí, o sea, mira. Muy bonito, ¿verdad? Muy feliz, muy feliz que estoy. Bueno. Adiós. Vamos a ver, ponemos cómodas que llegamos. Bueno, mi gente, llegamos, amigas, llegamos, amigos. Llegamos a otro hotel donde mi hija me está dando aquí de paseo. Este, ya les mostramos un poco la calle. Aquí el vidrio está un poquito sucio. Pero estamos, miren, a esta altura. Y vamos ahorita para abajo. Ya guardamos las maletas y nos vamos para abajo y vamos a ver qué hacemos más. Bueno, este es mi paseo. Mañana viene mi cumpleaños y estamos festejando dos días antes. Y bueno, este es el otro hotel. Está más, más bonito. Y esto es lo que, la recompensa de tener hijos que nos quieren. Bueno, seguimos. Esto está hermoso, hermoso. Y me siento a los carros. Estamos en la parte de abajo. Vamos aquí, vamos, vamos caminar. Vamos a ver un paseo ahorita. Y si no, ahorita. Ya siempre vamos a la tienda por aquí. Ya dejamos un paseo por acá. Y nos vamos caminando. Ahí es donde vamos. Ahí hasta Maírez le pongo una paleta. De dulce a un señor que está ahí. De recuperación real. ¿Ya va a recuperarse? Bien, está bien. Bien, está fuera de la... ¿No? Vamos a ver qué encontramos aquí. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! que tienen pura ropa para jóvenes, no tienen para señoras aquí no habíamos tiempo de cuando podíamos comer las hamburguesas, estas no las podemos comer allá en el pueblo, no las estoy presumiendo, les estoy mostrando, compartiendo lo que no puedo hacer allá y hace muchos años, desde hace 3 años que no me comía una hamburguesa aquí en la Ciudad de México y bueno aquí me anda trayendo mi hija y estamos aquí compartiéndoles hasta lo que comemos, mis alegrías, estoy muy contenta, ya ni siquiera me acuerdo de mi enfermedad, pero también me estoy cuidando, estoy tomando mis medicinas y todo y bueno, aquí les estamos mostrando, vamos a seguir aquí tomando sin hambre, hasta luego mi mamá se compró una bolsa que se encontró en esta tienda muy grande, tiene muchas bolsas hermosas, juguetes, chocolate, mucho chocolate, se vea muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, ya me vamos vamos, ya acabamos de hacer nuestras compras, A mi mamá le gusta andar de compras mucho Igual como las hijas Ya sabemos de dónde lo agarramos Pero bueno, ya este Ya acabamos Mi mamá está muy feliz Porque encontró muchas cosas que le gustaron Pero ya nos vemos al hotel Miren todo esto, qué bonito No les voy a hablar, nada más miren Bueno mis amigas Miren a dónde me tiene mi hija En este hotel ¿Cómo se llama? Sopitel Vamos a ver si lo puedo poner más Es el edificio de atrás Sí, no se le ven las letras Pero este es el edificio Vamos, el más alto El azul con blanco Mira hasta dónde me viene Ay no, no Se contenta, yo nunca he estado en un edificio Nunca ¿Para qué les voy a Si no se los estoy presumiendo Nada más los estoy Compartiendo Lo lindo que me la estoy pasando Gracias Dios Gracias Por darme la hija tan hermosa Tan buena Todas mis hijas Muy lindas Bueno mis amigas Mi gente y familia Miren aquí tengo a mi hija Que aunque estamos de vacaciones Ella tiene un trabajo que no lo puede dejar Aunque estés de vacaciones Cuéntales un poquito mami en qué trabajas Aunque estés de vacaciones Todavía tengo que trabajar Sí Porque no lo sirve Porque no lo sirve Trabajo para una empresa Nosotros organizamos conventos Conventos que son citywide Que se pueden hacer por toda la ciudad En todos los estados En Estados Unidos Y pues en muchas partes diferentes Y yo soy una ejecutiva Este soy una ejecutiva Y pues planeo los conventos Nosotros contratamos todos los hoteles Cuando va a haber un convento Hay que decir en la ciudad de México Como ahorita Yo contrataría todos los hoteles Alrededor de aquí Donde sería el convento Y ya cuando se llegue al convento Yo tengo que viajar a esos lugares Nada más para ver que todo salga bien Pero pues Y viajas mucho, ¿verdad? Viajas mucho hasta Todo lo dentro del país Sí Cuando estoy ocupada Se puede viajar una vez al mes Dos veces al mes Dependiendo de cuándo me toque viajar Pero Y que has viajado a otros países también, ¿verdad? Nada más a Estados Unidos En Estados Unidos has ido Sí Pero me gusta mucho mi trabajo Sí puede ser muy Es ¿Cómo se dice? Estresante Estresante Ajá Porque es todo Tu trabajo es computadora, ¿verdad? Sí Está por computadora Todo el tiempo Este Contestando correos electrónicos Todo el día Ajá Sí Eso es un poquito Nada más de lo que hago De parte de ser ama de casa También cocinas, ¿verdad? También cocinas Sí Atiendes a tu niño Que Explícale que no lo Ah, dijimos ya, ¿verdad? Que no vino a última hora Porque se quiso quedar a cuidar al papá Se quiso quedar a cuidar al papá Sí Y él ya está en la escuela Y iba a faltar este La escuela Si se venía conmigo Y mi niño le encanta mucho la escuela Es muy inteligente Y la mera verdad Que él no quería faltar la escuela Y pues Se nos hizo muy fácil Yo nada más vengo Por entrada o por salida Y para tener a un niño de 5 años Para ir para abajo También es muy difícil Este con los niños Me vine de vacaciones Yo también contigo Sí Bueno, pues ya Ya les contamos, ¿verdad? Ya les contamos De tu trabajo Y este Y bueno Ella trabaja muy duro Muy duro Pero también Este Se divierte, ¿verdad? Que se va Con lo que puedes Y en lo que te está a tu alcance Es divertido Ahorita no Bueno, pues va a trabajar un rato Porque ya salimos Ya estuvimos todo el día a la calle Y ahorita va a trabajar un rato Porque mañana Es otro día, ¿verdad, madre? Sí Bueno, mi gente Bueno, ya les compartimos esto también Del trabajo de mi hija Y seguimos aquí Ya está un poco ya de tarde Y este A rato Más a ratito Les vamos a mostrar Lo que De noche Lo que es la ciudad Seguimos Seguimos aquí Seguimos con ustedes Compartiéndoles Cada momento De lo que estamos viviendo Y bueno Ojalá que no se enfaden De ver todo lo que Les vamos a estar compartiendo Seguimos Amigas Mi gente Miren Aquí estoy Amigos Les quiero mostrar Un poquito De lo que es La ciudad De noche Y bueno Aquí donde está El ángel De la dependencia Ay Que ni puedo decir eso Mira esto Mira esto Es lo que se ve De esta altura Del piso 26 Y que esto Está más alto Todavía De arriba Se va a ver más Bien todavía Miren todo el tráfico Que está parado allá Todas las luces blancas Son puros carros Que vienen Hasta acá Donde está Aquí El ángel Y bueno Miren la rueda Donde caminan Donde corren Los carros Se mira bien Pequeñito Todo para abajo Es un sueño Estar aquí De verdad Que Yo esto Lo había visto Por la televisión Cuando mirábamos Novelas Y todo eso Y nunca me había tocado Estar aquí Que nunca me imaginé Estar aquí En este lugar Pero Miren lo que es La bendición de Dios Y aquí estoy Por Dios Y por mi hija Que me dieron Este regalo Y bueno El regalo más grande Es estar con ella Este día Mañana Que Es mi cumpleaños Y que Le estamos Compartiendo Desde días antes Todo el paseo Desde que llegó Hasta que Nos despidamos Y bueno Y seguimos Vamos a seguir Con más Hicimos la licencia Y bueno Esto es lo que Yo les quería mostrarle De noche Lo que es Esta Este lugar Tan bonito Y que mi hija Y yo Nos preguntamos Cómo maneja Esta gente Aquí Porque allí En la rueda No se sabe Por dónde va Uno Por dónde va El otro Y no tiene Ni señal De los carriles Es una sola Una sola rueda Que no tiene Marcada Las rayas Y es bien Chistoso Cómo manejan Aquí Pero así Es que manejan Bueno Esto es Aquí En la ciudad De México Así Así se manejan Ellos Y ellos Entienden Muy bien Bueno Nos seguimos Seguimos mañana Con el favor de Dios En otro paseo Que vamos a hacer Si Dios Nos da licencia Hasta mañana Adiós